Abajo en modificaciones hay una novia preparada para ver su singular vestido para su segundo viaje al altar. ¿Valentina? Sí. Hola. Encantada de conocerte. Es un placer. Bienvenida a Kleinfeld. Es mi segundo matrimonio. Mi primer matrimonio fue cuando tenía 25 años y ahora aquí estoy con 48 años. Casándome otra vez es una sensación grata. Siento que tengo 25 años. Ni en mis sueños pensé que podría tener esta sensación a estas alturas de la vida. Qué emoción, qué nervios. Mi prometido se llama John Lynch. Es el hombre más maravilloso del mundo. Si hiciera una lista de todo lo que busco en un hombre, John Lynch es ese hombre. Es increíble. Me ama, me entiende, nos amamos, tenemos una excelente vida juntos ahora y es como un sueño hecho realidad. Bien, señoritas, nos vemos en unos minutos. Adiós. Compré uno de estos, morado. Oh. Me encanta el color morado y necesito incorporarlo en mi vestido porque quiero que exprese mi individualidad. Y tengo unos cristales que quiero incorporar aquí. También compré cristales Swarovski morados. ¿Están listas? ¡Ay! Claro que sí. ¿Están todas listas? Sí, estamos listas. ¿Qué dicen? ¡Sí! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La foto no le hacía. ¿En serio? Mírate. Me hace lucir y sentirme joven, alta, delgada. Amo este vestido. Nos vemos próximamente. De acuerdo. Valentina está emocionada por caminar al altar con el vestido que personalizó con detalles morados. Me encanta este vestido. Me encanta este vestido. Luce increíble. Los cristales en la cintura son extraordinarios. Tienes que ajustarlo mucho. Cariño, me encanta. ¿Está bien? Sí. Siento que este es mi cuento de hadas. Y este es el vestido que voy a usar para el baile. Valentina lucía increíble. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos cuando la vi caminar al altar. Fue un momento muy especial. Como señal de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y señora John y Valentina Lynch. El vestido es el símbolo de una nueva vida y un nuevo comienzo. El vestido es el símbolo de una nueva vida y una nueva vida y un nuevo comienzo. Es muy útil, pero también van a decirle de todas las galaxias. Le vestido es el símbolo de esa vida. No. Gracias.